Gustavo Bolívar estalló por rumores de que Gustavo Petro se tomara el poder el 20 de julio. Dejen gobernar cara. El director del DPS aseguró que es falso que el presidente de la república vaya a imponer una asamblea constituyente o a cerrar el progreso y que este tipo de especulaciones pueden afectar la economía. El director del departamento administrativo para la prosperidad social Gustavo Bolívar manifestó su molestia en equis por las especulaciones que giran en torno al presidente Gustavo Petro y su supuesta búsqueda de poder. Pues para el 18, 19 y 20 de julio quedó programada una movilización llamada Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad, convocada por organizaciones sociales y por algunos integrantes del pacto histórico. La última fecha coincide con la instalación del congreso de la república para la nueva legislatura. Debido a la coincidencia de fechas varios congresistas dieron a conocer su preocupación por la posibilidad de que el primer mandatario convoque a una asamblea constituyente durante las movilizaciones, lo cual iría contra la normatividad colombiana porque hay un proceso establecido para él. Esa asamblea haciéndola coincidir con el día de la instalación del congreso de la república. Lo que buscarán es enviar un mensaje de sustitución del congreso por parte de los grupos radicales que acompañan a Petro y poder decir que el pueblo lo manejan ellos, que ellos representan al pueblo y que la verdadera representación son ellos, aseguró el congresista Blanca David hace mala. El director del DPS aseguró que es completamente falso que se está planeando una toma del poder para esas fechas. No es cierto que el 20 de julio ni nunca el presidente Petro vaya a tomarse el poder porque ya lo tiene o vaya a cerrar el congreso porque es quizás el más grande demócrata que haya parido la paz. Y menos que vaya a imponer a la fuerza una constituyente. Aseveró Bolívar en X. Igualmente advirtió que este tipo de información que circula por redes sociales y medios de comunicación genera pánico, el cual termina por afectar la economía y la convivencia. Por eso insistió en que se detenga la divulgación de los rumores. Basta ya. Dejen de mentir. Dejen gobernar cada. Escribió el Senado. La circulación de estos rumores llevaron a la misma presidencia de la república a manifestarse para desmentir la información. No es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente Gustavo Petro cerrará el congreso. Hacemos un llamado a los líderes de opinión y a la ciudadanía en general para evitar la difusión de especulaciones que generan pánico y desinformación. Indicó en X. En el comunicado compartido por distintas organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores CUT se explica de las movilizaciones en cuestión. Se explica que la reprogramación de esta se debió a temas logísticos, así como a la ampliación del periodo de inscripciones y a la preparación de los sectores y territorios que participarán. Es por eso que ahora coinciden con la instalación del Congreso. Saludamos la existencia de un gran ambiente de organización, movilización y de unidad en todo el país en defensa del gobierno del cambio. Seguimos fortaleciendo este proceso de diálogo y construcción colectiva de agendas populares, democráticas y del poder constituyente. Finalmente convocamos al conjunto del movimiento popular y democrático a preparar las próximas movilizaciones nacionales que tendrán lugar en el marco del cumplimiento de los dos años del gobierno alternativo al cambio. Se lee en la comunicación. De acuerdo con un congresista consultado por la revista citada, lo que está buscando con la Asamblea Nacional es hablar con la ciudadanía sobre los mecanismos de participación que hay y no convocar una asamblea constituyente con el fin de reformar la constitución política. Cabe resaltar que de acuerdo con la misión de observación electoral, la única manera de convocar una asamblea nacional constituyente es por medio del Congreso de la República, que deberá aprobar una ley de convocatoria de asamblea constituyente, la cual tiene que ser sometida a votación por la ciudadanía. Casi 13 millones de personas deben votar a su favor y además la corte constitucional debe revisar la propuesta.